Por medio de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz, se informó que el comando armado que irrumpió a la fiesta familiar en Minatitlán, en Veracruz, y que dejó 14 muertos, iba por el bequi. El bequi es el dueño de un bar. Asimismo, la policía estatal detalló que durante la celebración, un grupo de sujetos arribaron al lugar preguntando por el bequi. Segundos después comenzaron a balancear el lugar, ya que no les querían decir dónde está el bequi y no lo querían dejar salir del lugar, dejando de esta manera siete hombres muertos, cinco mujeres muertas y un bebé muerto, mientras se registraron también tres hombres heridos de bala y una mujer también lesionada. La SSP expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con las personas heridas. Asimismo, solicita a la Fiscalía General del estado realizar las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este lamentable suceso que lacera a la sociedad veracruzana, externó la policía de Veracruz. Cabe mencionar que las autoridades estatales y federales lanzaron un operativo para encontrar a los responsables de este hecho a través de puestos de revisión, filtros de seguridad, búsquedas cercanas en el lugar, sin embargo, el operativo resultó infructuoso.